Buenos días, amados hermanos y hermanas de MAMEN. Soy la hermana Mauren Yulia Cortes Herón de la célula MAMEN, Sanso Valle, Colombia. Tengo 10 años. Les quiero contar mis cuatro testimonios. Mi primer testimonio es que me fui con mi hermano Ergar en la cicla sin pedir permiso a mi mamá y viniendo acá a la casa frené con el pie derecho y la pierna izquierda se me fue a la llanta. Se me fue a la llanta y me hizo una gran herida y yo creo que si fuera ido al hospital me hubieran cogido 10 puntos. 10 puntos. Pero oraron por mí y me echaron el agua de Moa y fui sana por el poder de Dios. Mi segundo testimonio, yo no sabía guardar bien el Día del Señor porque recién estaba congregada en esta célula MAMEN. Y entonces mi prima de aire vino y me invitó a patinar y era un domingo. Entonces yo fui a patinar con ella. Nos caímos, ella cayó acostada y yo sentada como alguien me llevara cargada. Ella le repeló todas las rodillas y los codos. Pero mientras yo caí sentada como alguien me llevara cargada y no me repelé nada, nada. Y desde ahí comencé a guardar el Día del Señor. Me invitan a fiestas y yo no voy. Me invitaron al matrimonio de mi hermano y no fui. Me invitan a fiestas mundanas, aunque sean mis mejores amigas que están cumpliendo años los domingos, pero no voy. Aunque cumplan otro día, pero lo celebran el domingo y me invitan, pero yo no voy. Bueno, mi tercer testimonio fue que cuando comenzó la cuarentena se me fueron resecando las manos por arriba y por debajo. Era la enfermedad de esmatitis atópica. Y se me acabó toda la grasa de las manos y me ardía mucho porque me picaba mucho y cuando me rascaba, me ardía por las heridas que me hacía cuando me rascaba. Pero oraron por mí con el pañuelo de poder y que oraba el pastor principal, Robert Endos Yeroli, me echaron el agua de Moán y fui sana por el poder de Dios. Mi cuarto testimonio fue que cuando salí del culto de miércoles por la noche a las 10 y algo, me sentí un fuerte dolor en el lado derecho de la garganta. Y mi mamá estaba leyendo la Biblia, cuando terminó le dije, mami, por favor me presta el teléfono. Entonces ella me lo prestó y yo puse la oración de los enfermos del reverendo Yeroli y ella puso el pañuelo de poder que oraba el pastor principal y yo puse también el pañuelo de poder. Y al otro día amanecí súper bien. Toda la gloria, la honra, la victoria son dados a Dios Todopoderoso que es grande y misericordioso. Bendiciones hermanos. Manmín es uno con Dios. Unidos en oración. Bendiciones. 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 Bendiciones.